Es cierto, mi DJ va a poner una canción y en donde yo los vea más animados, saltando, aplaudiendo y gritando, para allá se van los regalos. Ahora sí, DJ Música y ¿Quién quiere regalar? Ahora sí, DJ Música y ¿Quién quiere regalar? Vamos a dar todavía más regalos, más regalos, porque esta tarde está llena de regalos, es más, yo quiero saber aquí, les voy a dar un regalo doble, pero yo quiero saber de aquí, de todo Cuayuca, ¿Quién es el niño más bailador? A ver, ¿Quién es el niño más bailador? Alce la mano, alce la mano, alce la mano. Amigo, pásale tú el de rojo, córrele, córrele, bien rápido, córrele. Oye, yo te voy a poner una canción, ¿vale? Y si tú la bailas bien bonito, te voy a dar hasta tres regalos, ¿vale? Porque yo les voy a presentar al Mediometro. ¡Bailaré! ¡Eso! ¡Bailaré! ¡Eso! ¡Bailaré! ¡Eso! ¡Bailaré! ¡Mediometro! Para toda la bandera con mi ampera sonidera, que la bailen, que la gozan. ¡Mediometro! ¡El paso del Chavito! ¡El paso del Chavito! ¡Eso! 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 ¡Bailaré Mediometro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Alto, alto la música! ¿Cómo vieron este Mediometro? ¿Lo cambiamos? Otro El que le siga bailando Otro quiere bailar bien bonito De este lado Ella, tú, pásale, córrele A ver si es cierto que vas a bailar bien bonito Póngala otra vez DJ desde arriba A ver si es cierto que baila Una, dos, tres, eso ¡Báilale, báilale! ¡Eso! Oye, pero viendo hacia enfrente Eso, viendo para allá, viendo para allá ¡Eso y todos aplaudiendo! ¡Eso! ¡El paso del chavito! ¡Eso, eso, 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 eso ¡Oye! ¡El paso del pingüinito! ¡Ale! ¡Vale, mediometro! ¡Eso! ¡El paso del pingüinito! ¡Eso! Oye, ya no sabía que aquí en Puyuca Había estado a mediometro y la cholondrina ¡Oye, qué bonito! Pero, ¿qué más sabes bailar? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a seguir bailando Esta ya es para ti, ¿vale? Y este ya es para ti, ¿ok? El que baile más bonito Les doy uno más, ¿vale? ¡Órale! DJ, música, por favor ¡Eso! ¡Báilale, báilale! ¡Eso! ¡Y todos aplaudiendo! ¡Eso! ¡Báilale, báilale! ¡Todos aplaudiendo! ¡Oye, qué bonito! Estos niños bailan de todo Así no se vale Me voy a quedar sin regalos Mira, DJ Ponles algo más difícil A ver si estos Estos sí no se lo van a saber Algo más difícil DJ ¡Música! ¡Eso! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Eso! ¡Eso! Alto la música, ¿no? Ya vi que sí bailan de todo De todo bailan, pero Miren, yo creo Que los dos lo hicieron bien bonito Y los dos se van a llevar Otro regalito Mira Estos están bien padres Tú Que traes la playerita De Pau Patron Es para ti Y este Es para ti Fuerte el aplauso Por favor Para ellos Pasen a sentarse Pasen a sentarse Y ahora sí Vamos a dar Una porra más A nuestra presidenta Por favor Todos juntos ¡Arabío! ¡Arabao! ¡La presidenta! ¡Presidenta! ¡Eso! ¡Oigan! Pero yo les dije Y les prometí Que esta tarde Iba a estar Llena Llena de muchas sorpresas Yo quiero que reciban Con un fuerte aplauso A un compañero Muy, muy querido mío ¿Vale? Es un compañero Que trabaja Aquí con nosotros Y que es El Mero Mero A ver si es cierto Que lo reciben Con las palmas Al ritmo De la música Para recibir A Pimpollito Vamos a recibir A Pimpollito ¡Ahhh! 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 ¡Se dan! ¡Muy buenas tardes niños! ¿Quién quiere regalos? ¡Ahhh! Alto a la música Oye, oye Sabes qué? Están gatos los regalos Así es que Vamos a dar regalos Para donde veamos que La gente está bien contenta Aplauden Para allá se van No importa que sean niños Que sean abuelitos Eso no importa A donde veamos que están bien contenta Se dan los regalos Y dice ¿Dónde aplaudan? Y dice ¡Alto! Ahora ya no sé Para donde dan los regalos Y para este lado Para este lado Quítate ahí Para que me escuche bien Por favor Pueden un esteladito Y dice ¿Dónde aplaudan? Se van los regalos Por acá Quítate ahí Bueno Y dice Quítate ahí ¡Aplauden niños! Esta niña está baila ¡Eso! Y ahora Quítate ahí ¡Aplauden! ¡Eso linda! ¡Oye más aplauden niños! ¡Hola señor! Que también Ahí está la señora ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Legamos! ¡Es el segundo ¡Está bonito niño! ¡Alto! Este señor casi baila, de eso se trata, señor. No da más a los niños, para todos. ¡Y de eso, niños! ¡Hora de eso, por favor! ¡Gracias, señor! ¡Hora de eso, por favor! ¡Gracias! ¡Por favor, señora! ¡Eso es! ¡Por favor, chicos! ¡Gracias! ¡Oigan, niños! ¡Vamos a hacer magia! ¡Les gusta la magia! ¡Y nada más! ¡Una y se acabó! ¿O no? ¡Más! ¡Allá va entonces cuando yo haga magia! ¡Quiero que todos aplaudan al ritmo de la música! ¡Eso es esa toma! ¡Entonces yo voy a pasar a una niña o a un niño que esté bien setadito para que me ayude a la magia! ¡Será! ¡Ya lo vi! ¡Ven, campeón! ¡Pásale, córrele! ¡Le damos un aplauso a este niño, por favor! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Los magos! ¿Qué necesitan para hacer magia? ¿Una qué? ¡Eh! ¡Una varita mágica! ¡Estamos listos! ¡Vamos a ver si tenemos la varita aquí! ¡Y con ella! ¡Vas a gritar! ¡Abra, cadabra! ¡¿Cómo le va a hacer?! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Abra, cadabra! ¡Papita de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dame! ¡Qué difícil! Creo que ya la rompiste. Pero no importa, para eso soy mago. ¡Allá va! ¡Pero que ya está! ¡Agárrala bien! ¡Eso es! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso es! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué tiene tu mano? No tiene nada Allá va Creo que ya se agarra bien Creo que me dieron la que no sirve Mejor vamos a poner esta vara Porque esta es de fierro No le pasa nada ni se dobla, agárrala Espérate Y le damos un aplauso mejor a este niño Todo lo que yo haga Tú lo haces Allá va, entonces Una, dos, tres Aplaudiendo de este lado Y aplaudiendo de este lado Señores, díganse ¡Qué bonito que te está! ¡Ole! Oye, este niño me hizo bien padre Se merece un regalo ¿No? Oye Ahí te va, eso Niño, voy a dar Gracias más a tu lugarcito Hoy quiero dar pelotas mágicas de rebote Pero se las voy a dar A quien aplauda bien bonito Donde veamos que la gente se emociona Estas pelotas son mágicas Vean mi niño Yo agarro una Y hago esto ¿Quién quiere una? Donde veamos que aplauden bien padre Para allá se van, atienden Al ritmo de la música y dice ¡Vos? ¡Vos allá! ¡Escomo! ¡Qué bravo señores! ¡Divisemos! ¡Vos allá! ¡Espechamos muchas aplaudibles! ah 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 Esta va a ser para un niño o una niña que sepa leer bien, alguien que sepa leer perfectamente, que no se equivoque para que le demos un premio. ¿Quién sabe leer por acá? ¿Tú sabes leer bien? Ven por favor, ayúdame, le damos un aplauso por favor a ese niño. ¡No! ¡Párate de este lado! ¿Cómo te llamas? Kevin, ¿estás listo para la magia? Kevin, quítate tu gorra tantito Kevin para que podamos hacer la magia. Estás bien peinadito, no importa. Dásela a él y ahorita te la devolvemos. Oye Kevin, tenemos un instructivo mágico porque luego la magia falla. ¿Estás listo? Vas a leer paso por paso. El primero, quiero que leas fuerte para que tú me digas. ¿Cómo? ¿Cómo dice aquí? Vaso mágico. Vaso mágico. Aquí está el vaso mágico. ¿Qué más dice? Instrucciones. Instrucciones, son muy importantes. ¿Qué dicen las instrucciones? Paso uno. Paso uno. ¿Tiene el vaso con agua o con cualquier líquido? ¿Qué dice? Otro líquido. Otra vez, porque no entendimos. Dice uno, dos, tres. ¿Tiene el vaso con agua o con cualquier líquido? ¿Tiene el vaso con agua o con cualquier líquido? ¿Qué tenemos? Agua. Agá, agá, agá. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Qué más dice? Paso dos. Paso dos. Fuerte. Paso dos. Tape el vaso con la tapa ya incluida. Tape el vaso con la tapa ya incluida. O con cualquier otra cosa. O con cualquier otra cosa. ¿Qué tenemos? Nada. Con cualquier otra cosa. Con esto. ¿Qué más dice? Paso tres. ¿Volte el vaso? ¿Cómo? Volte el vaso. Volte el vaso. Allá va. Uno, dos, tres. ¿Qué más dice? Paso cuatro. Paso cuatro. Ponga el vaso en la cabeza de ayudante o del padre. Ya te gané. ¡Párate bien esto! ¿Qué más dice? Paso cinco. Paso cinco. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Retire. Retire la tapa del vaso. O de lo contrario. El agua se derramará. Uno, dos, tres. Y le damos un aplauso a este niño. Y dice, ¡el aplauso que te escuche! Regalo para este arreglo. Se agregó todo esto de... Gracias. Este es para ti. Párate un bracito. Hoy al quiero regalar drones 2028 para donde aplaudan bien bonito. Los drones donde están. Estos también padres. Porque yo los lanzo. Y quien agarre. Miren niños. Yo voy a hacer esto. Quien lo agarre. Quien levante la mano para que se lleve su regalo. ¿Están listos? Así es que al ritmo de la música de equipo uno. Equipo dos. Vamos. Y dice, ¡una, dos, tres! ¡Dos de aplaudan! 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 que te dice esto hasta el este así aleman 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 por favor esto venga por favor gracias muy bien que aplacen que no que te doy y si quieres para allá se va así la de macho gracias no te aplauden de este lado y dice ahora es uno más no te aplaudan el niño bien bonito y dice allá van y no se toman gracias